Ey, yeah, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida a todos los manos, ya no te amo, ve ese cuento. ¿Por qué no te tomas algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso, baila con el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale duty, el corazón se te acelera, la presión aumenta y el DJ pone la music pa' que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta. No vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Tiene boca ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa narcota. Me gustan chiquitas, pero también las grandotas. Se meten los tragos y se montan en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Hoy todo se vale, del loco que hablen yo voy a seguirla. Un trago, diez tragos, no importa esta noche, yo quiero vivirla. Mañana otro día y creo que también yo voy a repetirla. A mí nadie me paga na', no me paga na'. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. N-I-C-K. Niki, 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 Jam. La industria, eh. Saka White Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol. Woo. 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 Woo.